Tú tienes el corazón frío Como un día en Alaska Yo te di el calor del mío Pero a ti no te basta Porque tú quieres millones Ropa, cara, lujo y mansiones Yo quise darte la vida Pero por ti no se dio Dice que andabas confundida Y tu tiempo se acabó Yo quise darte la vida Pero por ti no se dio Dice que andabas confundida Y la que todo acabó Fuiste, tú fuiste, tú fuiste ¿Quién te fuiste? Fuiste, tú fuiste Ah, fuiste, tú fuiste Tú fuiste, tú fuiste ¿Quién te fuiste? Fuiste, fuiste, tú fuiste Tú fuiste ¿Cómo osas pedir perdón Si tu corazón es un impío? El mío todo te lo di Y la que todo acabó Y la que todo acabó Fuiste, tú fuiste, tú fuiste ¿Quién te fuiste? Fuiste, tú fuiste Ah, fuiste, tú fuiste Tú fuiste, tú fuiste ¿Quién te fuiste? Fuiste, tú fuiste ¿Quién te fuiste? Sentiste la presión Ya no hay plata, no hay yate ¿Quién te fuiste? Con eso, con eso ¿Por qué no me ayudó? No Yo quise darte la vida Pero por ti no se dio Dice que andabas confundida Y tu tiempo se acabó Yo quise darte la vida Pero por ti no se dio Y sé que andabas confundida Y la que todo acabó Fuiste, tú fuiste, tú fuiste ¿Quién te fuiste? Fuiste, tú fuiste Ah, fuiste, tú fuiste Tú fuiste, tú fuiste ¿Quién te fuiste? Fuiste, tú fuiste Tú fuiste Fuiste, tú fuiste